Plasma Cinema presenta Un comité, papi Secuestro Una mente enferma, cambiará sus vidas Estaré donde más les duele Mátalos, mátalos a todos Un film de los hermanos Gijón Destruido Ganadora de la convocatoria 2009 Hecha por el Consejo Nacional de Cinematografía Secuestro ¡Bato! ¡Muera, maldito! Secuestro 20 de noviembre Gran estreno nacional Solo en Supercine Consejo Nacional de Cinematografía Apoyando al cine ecuatoriano